Buenos días, somos dos alumnos del Instituto de Día Santa Catalina de Siena, estamos en el cuarto de la ESO, yo soy David y el Osvaquín, y este es un experimento de presión. Hemos cogido un globo y una chincheta, y vamos a comprobar que con muchas chinchetas, cada vez lo que pasa es cuando acercamos el globo a la chincheta. Como podemos comprobar, el globo no se revienta porque el peso del globo se reparte entre todas las chinchetas, siendo que la presión que se ejerce sobre el aire no es suficiente como para que explique. Y ahora lo que pasa es si va acercando una sola chincheta. Como podemos comprobar, el globo se ha reventado porque la presión que ejerce una sola chincheta es mayor que la que ejerce mucho.